El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los republicanos no perder el tiempo con el tema migratorio en el Congreso hasta después de las elecciones de noviembre, pues aseguró que los demócratas solo están jugando. A través de su cuenta de Twitter, mencionó que los republicanos deberían de dejar de perder el tiempo en migración hasta después de las elecciones de noviembre y de que se elijan senadores y representantes. También remarcó que los demócratas solo están jugando ya que no tienen la intención de resolver nada para solucionar este problema. Podemos aprobar una gran legislación después de la ola roja, sostuvo en alusión al color emblemático del Partido Republicano. El liderazgo demócrata advirtió que no apoyará la próxima semana la presión moderada que incluye alivio migratorio a los dreamers, más de 23 mil millones de dólares para el muro y restricciones a la migración legal a Estados Unidos. El debate legislativo sobre migración tiene lugar en medio del escándalo nacional por la política de tolerancia cero, la separación de familias inmigrantes y la reunificación de menores de edad, una crisis que subsiste pese a la orden ejecutiva de la Casa Blanca. Notimex.